¡Cumbia! La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos Y Mauricito que siempre toma La cumbia cienaguera Que se baila sabrosona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia emociona Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú te ríes Siempre que te estoy mirando Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala Linda, colegiala, colegiala No seas tan concreta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan concreta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no seas tan concreta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala Colegiala, no seas tan concreta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Al bailar, mueve todas sus caderas, poniendo el mundo a mirar. Con esa carita linda, me ve enamorar. Con esa sonrisa tierna, hechiza el lugar. Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar. Mueve todas sus caderas, poniendo el mundo a mirar. Con esa carita linda, me ve enamorar. Con esa sonrisa tierna, hechiza el lugar. Es hermosa, qué linda es. Tiene un cuerpo de sirena, me va a enloquecer. Es hermosa, qué linda es. Linda y chula y bella, linda ella es. Pero qué linda es, pero qué bella es. Esa nena linda, como mueve los pies. Ay, qué linda, cosa bella. Linda y chula y bella, es hermosa, mi gocella. Másica. 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 ¡Suscríbete al canal! A mi máquina le falta un tornillito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que pues tiene el tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar ¡Sácalo! Ese tornillito ¡Sácalo! Lo voy a engrasar ¡Sácalo! Para que te diga ¡Sácalo! Te invito a soñar ¡Sácalo! ¡Sácalo! Ese tornillito ¡Sácalo! Lo voy a engrasar ¡Sácalo! En mi maquinita Te invito a gozar